Descarbonizar la economía significa eliminar el uso de dióxido de carbono en los procesos productivos del país. Y aunque Colombia no es un país que contribuye mucho al cambio climático, solo contribuye 0.47% a las emisiones y tiene ya un compromiso de disminuir sus emisiones en un 50% al 2030, su estrategia en esencia es una estrategia de sembrar árboles, pero no cambia de fondo la estructura productiva de Colombia, no lleva a la economía colombiana, la sociedad colombiana a ese nuevo lugar donde Alemania recientemente fue que es de descarbonizar la economía. Esto tiene muchas consecuencias de naturaleza de política pública, esto requiere sacar el carbón y el diesel de la matriz energética, esto requiere repensar los aranceles que hoy ponemos en las importaciones, esto requiere ver los códigos técnicos de aires acondicionados y bombillos de refrigeradores, de tal manera que nuestra economía quede planteada como una economía verdaderamente verde, con las tecnologías del futuro y las oportunidades del mañana. Los invito a leer la columna Descarbonizar la economía. Gracias.